Todos los deportes en uno. El América informa el peor escenario de Néstor Araujo. Tiene rotura de ligamento lateral de la rodilla derecha y por lo menos va a estar fuera cinco meses. Adiós al torneo. Arranca la Champions y mexicanos al ataque. El Feyenoord de Santi Jiménez sin él gana y debuta Jorge Sánchez con el Porto cuando ya tenían partido resuelto. El jefe de Williams se fue con todo contra Checo Pérez por el choque con Albón argumentando que Albón habría adelantado a Lozón y posteriormente ascendido al octavo puesto de no ser por ese choque. Síganos en las redes sociales y suscríbanse.